No tengo saldo en el móvil, dame dinero. Con eso no me llega, necesito un poco más. Tengo una fiesta, necesito dinero. Pero y para la ropa, para la entrada, con eso no me llega. El pequeño está enfermo y tengo que ir a comprar medicina. Pero si con esto no llega... ¿Y ahora qué?